El primer congreso de ganaderos vigilantes se realizó en la provincia de Los Santos. Se informó que los hurtos pecuarios han bajado en esta provincia de 17 a 6 casos por mes debido a la iniciativa. Las autoridades expresaron la importancia de que los afectados presenten las denuncias. Bueno, ese es un problema que usted sabe que el que vive de la ganadería, ese es su sustento de su casa. Y entonces con una que se pierda, se pierde el trabajo de prácticamente hay gente que tiene 4 o 5 y se pierde el trabajo de un año. Y allá eso está, que las escuartizan y las venden y se supone que tienen que ser las tiendas de los chinos, porque es lo que más abunda allá y también se la llevan en pie para la subasta y hemos recuperado varios animales de la subasta que ya están allá listas para vender. Y porque es mucho trabajo, mucho sacrificio para que de un momento a otro venga una persona y le robe un mil, dos mil, cinco mil dólares. De una forma tan difícil de conseguirlo. Ver las problemáticas que tenemos con el cambio del sistema impositivo al sistema penal acusatorio.